¿Cómo están amigos de BHTV? Nos encontramos en la décimo tercera cumbre del APTC 2023 que reúne a las empresas de telecomunicaciones más grandes del país e internacionalmente también. Si tú quieres saber de qué se trata esta cumbre, acompáñame. Muy contentos por la gran concurrencia que hemos tenido. Creo que el evento ha sido un éxito. Y bueno, este evento se trata de que todos los empresarios de telecomunicaciones o digamos de gente ligada a la televisión por cable vengan y se actualicen con las propuestas tecnológicas que todos los proveedores nos han brindado. Desde el 2020 para adelante hemos trabajado duro para implementar esos sistemas que gracias a Dios se han logrado un poco. Fiberlux, les comento, es una empresa de capitales 100% peruanos. Tenemos tendido a nivel nacional ya 14.000 kilómetros de fibra. Ya estamos en 92 ciudades y estamos soportados en 53 nodos a nivel Perú. Ofrecimos los servicios de telecomunicaciones, internet y datos básicamente y lo que son servicios de seguridad para este internet y estos datos que ofrecemos a nuestros clientes. Atendemos a los sectores gobierno, atendemos a los sectores mayoristas, a residencial, a los clientes de proyectos grandes como pueden ser los ISPs o los Land Center. Pueden entrar a la página Fiberlux.pe y ahí van a encontrar información sobre todos nuestros servicios. Sirion Technologies es una empresa de soluciones de tecnología para toda Latinoamérica. Brindamos servicios a todas las empresas a lo largo del continente y brindamos servicios a ISPs y operadores. Pueden ubicarnos a través de nuestra página web en siriontechnologies.com y allí pueden dejar sus datos y seguramente los vamos a contratar en el futuro. Nosotros somos un distribuidor de productos de telecomunicaciones de energía y ya venimos trabajando acá en el Perú 16 años y nuestra casa matriz en Panamá tiene más de 40 años. En esta oportunidad hemos traído una nueva propuesta que es optimizando la experiencia del usuario con su operador. Para lo cual estamos proponiendo algunas soluciones muy prometedoras para que ellos puedan fidelizar a sus clientes. Usted también mencionaba que había un tipo de herramientas tal vez que hacían esto posible. Por ejemplo, ¿cuáles son? Tenemos una de las principales que es la fibra óptica invisible. Es para reducir el impacto visual en las instalaciones dentro de los domicilios. Esta fibra permite poner el equipo o el router o el NT en el punto óptimo para que dé la mejor cobertura Wi-Fi dentro del hogar. A su vez, estamos proponiendo también soluciones de Smart Home que se administran desde su celular. Puedes controlar la puerta, sockets, focos, apertura y cerra de puertos. Que nos sigan en LinkedIn, Facebook, Instagram, en nuestra página web. Ahí están los datos de contacto. Nosotros con gustosos les podemos hacer llegar una oferta.